zombie apocalypse muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend y decirles que son las 10 la carrera terminó a las 8 y sigo aquí esperando que pongan algún evento que grabar no vamos a ver si entro ahora y hay eventos y no hay pues el vídeo se llamará donde está el evento a ver de hecho es que dentro más que nada va a reclamar el premio porque quería que salga en el vídeo reclamando el premio no pero resulta que claro que si sigo esperando pues hasta ahora me pierdo lo que vendría a ser me pierdo lo que vendría a ser ya dos horas de eclosión vamos a ver que tenemos aquí primeramente vamos a reclamar esto ahí estoy viendo que no tengo espacio porque claro estos huevos como predije volvieron todos al tiempo que deberían de demorar no entonces a ver o si tenemos eventos tenemos eventos sólo que nadie nos avisó así que ahora lo vamos a ver primeramente vamos a reclamar el premio tenemos aquí nuestro jugoso short con una estrella y el cae en fin con 3 perdón y el caen fish con una reclamamos y en la individual quedamos en puesto número 7 nos llevamos un cofre malísimo no los 5 millones y las 5 células de short yo creo que está bastante bien entonces a dos cofres eran ojo dos cofres a ver qué tenemos aquí esto es cofres por dinero genial recompensa de la religión de oro bien porque dice VIP en esta oportunidad podrás obtener grandes descuentos porque dice VIP eso a ver vamos a entrar aquí vamos a abrir ya que estamos este que siempre que lo abro dentro de de cosas tenemos suerte pues no norma 3 no hay nada la verdad aquí así que vaya a saber dios que que acontece con ese cofre vamos a ver si podemos ya voy a tener que gastarme me veo totalmente obligado me sabe mal porque me voy a tener que gastar 9 gemas y 9 gemas ahora mismo que hay lo que sería este evento de células dobles pues 9 gemas son 6 células mientras hacemos algo de tiempo vamos a meter a meter a meter a mi cuenta pequeña aquí le damos a aceptar perfecto y bueno creo que no no tengo otra porque no voy a esperar 9 horas más aunque en realidad sí como que debería de esperar que es que quería poner al short pero saben lo que vamos a hacer vamos a esperar porque total al short lo puse a primera hora o sea apenas lo reclamé a las 8 lo puse en la cuenta chica o sea que en su defecto le haremos la review desde la cuenta chica si total en cuestión de review va a ser lo mismo le voy a poner los mismos ataques y tal y de hecho vamos a estar más cómodos probándolo en la cuenta chica porque me tocan combates más sencillos entonces vamos a ver esto vamos a ver esto que de hecho claro incluso me estaba perdiendo esto del monsterwood no en la otra en la otra cuenta que ya estaba conectado me tocó una runa de nivel 6 y me tocó ya me tocaron las 40 células de bellaval aquí tenemos a este tiranosaurio que yo no sé si es un gánster no sé por qué lo ponen aquí no me parece que sea un gánster la verdad bueno tenemos a esta muchacha tenemos aquí al pitbull este wow esto se puede mover que raro que extraño 5 cofres aquí que de seguro son de de bronce si de bronce no o vamos a un alex bomb esto si se puede ver bueno eh dura nueve días el evento no y es raro que hayan tantos premios eh espero llegar al alex bomb el alex bomb sería como mi tope creo yo por lo que estoy viendo aquí eh y espero sinceramente llegar al alex bomb más que nada porque dan 5 elementos primero 10 y luego 5 no que extraño pero bueno con este alex bomb yo llevaría mi alex bomb si no me equivoco al 120 o sea que me gustaría sacarme ese alex bomb eh que más tenemos aquí pues y el gánster sauro ya lo tengo o sea que en realidad de lo que yo puedo conseguir aquí ya lo tengo pero bueno intentaré hacer mi mejor esfuerzo para llegar en la cuenta chica más que nada porque un alex bomb en la cuenta chica me vendría de relujo así que bueno vamos a luchar luego lo primero que vamos a hacer es joda tengo que impresionar huevos eh pero bueno eh yo suelo adelantar a veces esas cosas así que no hay apuro con eso vamos a reclamar esto no se ampliaba más siempre pienso que esto tendría que ampliarse más pero bueno vamos a recoger tenemos ahí 3 como pueden ver se había cargado algo el pool así que nos dio 3 bien vamos a terminar de recoger todo por un momento pensaba que no iba a salir evento y un sujeto dijo un comentario así en plan de que no iba a haber isla progresiva sino que iba a haber reto de 72 horas la verdad que sonaba muy poco creíble porque ya estaba en la wiki lo que vendría a ser el evento este ¿no? pero bueno en un momento lo tuve en consideración más que nada porque si tú entras aquí por ejemplo ¿no? vamos a ver ya podemos ver que hay 25 hace un rato habían 22 o sea que debieron haber agregado estos dos legendarios y el épico pero hace un rato eso no estaba ¿no? entonces si tú entrabas y le dabas aquí a legendarios ¿no? ahí ustedes saben que esto va medio lento no sé cuándo van a optimizar esto que cada que entras al Monster Wood tarda pero horrores horrores, horrores, horrores ¿no? vienes aquí abajo aquí ya va siendo hora de que pongan una forma de scrollear más sencilla ¿no? porque de pronto aquí quieres bajar hasta abajo de todo y madre mía que entre el lag que te da ¿no? tienes unos delays horribles y lo que tarda en bajar bueno ya estamos llegando casi casi que casi aquí está ¿ven? antes estaba hasta Borjo lo que vendría a ser estos dos que de hecho mira y ni siquiera ah porque le di al claro le di al legendario digo y ni siquiera pusieron al al épico pero sí entonces como estaba hasta Borjo que se supone que es premier pero digo bueno tal vez si todos lo sacan en en un reto de 72 horas vaya a saber Dios en un momento como que me asustó porque aparte tengo solamente dos mil millones y eso me alcanzaría para dos vueltas y quiero dar las tres pero bueno tengo más tiempo para juntar oro así que bueno voy a hacer que esto sea también una guía ¿no? vamos a hacer una leve guía porque más que nada no tengo ganas de grabar otro vídeo es como el cuarto vídeo que grabo ahora y no me apetece sinceramente seguir grabando pensé que se había hecho un corto más que nada por el tema este que tengo mal a la garganta y que por la tarde teníamos planeado ir a la playa ¿qué puedo subir aquí? sinceramente no se me ocurre nada ah tengo un patamango aquí pequeño ah no pequeño no está y este tampoco joder bueno ¿qué subo? a ver aquí este muchacho puedo subirlo totales de cruce vamos a subirlo a ver como para que nos den unas patitas de pollo entonces ya van ya van viendo ¿no? conseguimos el oro recaudamos el oro y venimos a recaudar unas patitas yo creo que ya me dio dos y que eso es todo ahí está una más que era lo que me parecía que tenía que darme porque si me dio casi seis ollitas ustedes calculen que siempre es la mitad de patas que las de ollas ¿no? aproximadamente porque las ollitas se respawnean cada una hora y las patas cada una hora veinte si no me equivoco entonces reclamamos eso se nos va el internet ¿se me fue el internet? ¿se es el juego? ¿a no es el juego? bueno recaudamos esto y luego tendríamos pues que crucionar un huevo y empezar ya a hacer el cruce de las de las cuatro horas que tendríamos que hacer dos de esos cruces ¿no? de cuatro horas que vendría a ser el Tunderegel y el Tunderegel ¿no? de toda la vida yo los tengo aquí porque los tengo puestos acá para que puedan ver ¿no? Tunderegel y Tunderegel es este pajarraco este pajarraco ¿no? los cruzan a los dos tarda cuatro horas y lo hacen dos veces y ya tendrían que conseguir el huevo y luego poco más en realidad entrar cada dos horas aproximadamente al juego cada cuatro la piscina se llena si no me equivoco cada seis ¿no? la piscina se le llama la pool ¿no? la cantidad de de cosas que puede guardar ¿cómo es? de artículos que puede guardar digo cada seis porque si no me equivoco las ollitas las dan cada una hora y lo máximo que puedo recoger son seis o sea que cada seis horas puedes estar entrando la idea sería obviamente que entren cada dos como para asegurar a veces hay bugs y suelen dar más y tal eso ya lo saben así que mi recomendación es entrar cada dos o tres horas como mucho y bueno y seguir estos pasos juntarle el oro que mal no le va a venir porque van a estar constantemente juntando oro alimentar un poco hasta que le dé la pata y poco más luego hacer ese cruce che estos sujetos están volando aquí esto está fatal pero bueno dejando eso de lado yo me voy a ir ahora a ver esos vídeos y a ver si me salen las células de Belloval aquí también y bueno poco más es una leve guía en la cual no pongo la verdad gran información porque mucha gente me pregunta a veces dicta pon información de cuánto tardas en conseguir tal y tal monstruo ¿pa' qué? mijo ¿pa' qué? no va a haber diferencia esto no es como un laberinto en el cual tú debes elegir qué monstruo mover hasta dónde moverlo esto es progresivo vas a tener que sí o sí pasar por ahí para llegar al siguiente entonces en vano te vas a gastar tratando de averiguar cuánto se tarda y tal aparte como te digo la cuenta la puedes sacar tú mismo ten en cuenta que te dan aproximadamente tres patas y seis ollas cada seis horas y los huevos y las cosas estas y los corazones tardan ocho horas entonces básicamente lo que va a decantar esto son los huevos y los corazones que es lo que más tarda entonces por ejemplo aquí en el épico este si tú tienes dos huevos vas a necesitar todos tenemos dos huevos al menos las mujeres no pero bueno vas a necesitar lo que vendría a ser unas dieciséis horas para sacar este bicharraco yo lo que hago es como antes consigues siempre consigues el oro y la cosa y las patas lo que más tarda aquí es la lucha tarda seis horas en hacer estos tres ataques y para todo esto consigues un huevo entonces el segundo huevo para no tener que esperar ocho horas lo adelanto y solamente gasto tres gemas entonces es más o menos lo que yo recomiendo hacer adelantar cuando te quede un huevo adelantar y así no tienes que esperar incluso a veces si conseguiste todo no si tú te pillas un huevo tienes que esperar ocho horas para el siguiente huevo entonces a veces te conviene incluso pagar las seis gemas que a veces suelen ser cinco porque te descuentan porque es lo último que te queda y avanza esto y empieza el siguiente nodo no siempre hay huevos en el siguiente nodo pero si hay huevos ya empiezas el nodo con un huevo no sé si me explico espero que sí entonces como les digo no hace falta que yo les ponga una tabla y tal ustedes calculen aproximadamente ocho horas por cada huevo o corazón que tenga el monstruo y ahí pueden ir sacando más o menos la cuenta de cuánto van a demorar en completar el monstruo así que bueno poco más que decirles esta es la introducción para esta nueva isla y tal y nada más un saludito y los dejo en el pan y tal ¡Suscríbete!